Amigos, una muy triste noticia. Son las noticias que jamás quisiéramos dar. ¿Qué daría yo para que esto fuera una broma, aunque fuera pesada? Desafortunadamente, la Fiscalía de Guatemala esta mañana ha descubierto un cuerpo y gentes allegadas y familiares han dicho que es el cuerpo de Farruko Pop. Farruko Pop, un joven que estaba soñando para ser influencer y cantar, un muchacho que estaba luchando para salir adelante, con muchas carencias de niño, buscando la manera de hacer sus propios sueños. Mucha gente incluso le decía que él no era cantante, pero él siempre salía adelante. Desafortunadamente, se está confirmando que han encontrado un cuerpo y desafortunadamente es el de Farruko Pop. Aquí las cosas, tenemos muchas preguntas y no hay muchas respuestas. ¿Por qué hacerle daño? ¿Qué daño les hacía Farruko? ¿Por qué quitarle la vida? ¿Por qué hacerle esto a este muchacho que solamente estaba intentando salir adelante? ¿Por qué lo dejaron ir solo a Guatemala? ¿Quién fueron las personas que hicieron este daño? En las redes, la verdad, hay muchas, muchas preguntas y también mucha gente que un doble moral. Mucha gente que lo criticaba y se burlaba, ahora mismo están buscando y culpando a otras personas. Esto es la verdad de las redes. Hay muchas preguntas y no sé qué vaya a pasar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hacerle mal? ¿A quién le hacía mal? Quizás este muchacho tenía también algunas necesidades. Necesitaba la ayuda de personas. Era un muchacho que quizás estaba buscando sus sueños, su identidad. Desafortunadamente, le truncaron la vida. Yo le pido a Dios que sobre todo su familia, su mamá sobre todo, el dolor tan grande para su mamá. Y yo le pido a Dios que pronto encuentre paz y que pueda ella sanar este dolor tan grande. También de la misma manera, públicamente, yo le digo directamente a la familia, si algo necesitan de mí, aquí estoy para apoyar. No quedamos solamente para poder hablar y decir, sino también tenemos que aportar y ser algo positivo al final. Siento mucho la pérdida de este joven Farruko Pop. Descanse en paz y que pronto encuentre a su familia paz en su corazón y resignación. Descanse en paz, Farruko Pop.